Voy a tomarme una copa, yo quiero tomarme un rock Para así calmar mis nervios y seguir en el vacilón Cuando no me tomo un trago, me agarra mi temblorín Pero si me tomo algo, yo sigo siempre en el swing Voy a tomarme una copa, yo quiero tomarme un rock Para así calmar mis nervios y seguir en el vacilón Cuando no me tomo un trago, me agarra mi temblorín Pero si me tomo algo, yo sigo siempre en el swing Pásame la botella, no te quedes con ella Pásame la botella, porque no puedo vivir sin ella Pásame la botella, no te quedes con ella Pásame la botella, porque no puedo vivir sin ella Pásame la botella, no te quedes con ella Pásame la botella, porque no puedo vivir sin ella Pásame la botella, no te quedes con ella Pásame la botella, porque no puedo vivir sin ella ¡Ándale! Espacio Sonora ¡Ándale! ¡Ándale!